En esa primera temporada se quedaban muchas preguntas sin respuesta a por qué también Sara tenía todos esos problemas ecológicos, por qué tomaba esas pastillas, esa medicación y en esta segunda temporada sí que vamos a poder averiguar qué es lo que le pasaba, qué tiene arrastrando en esa mochila, qué le pasó en un pasado y para ello tiene que conciliarse con Mallorca, de hecho, porque va a cobrar mucho protagonismo en ese significado. Averiguar qué es lo que le ha pasado y sobre todo, ya te digo, cerrar heridas que todavía tienes sin cicatrizar. Víctor siente la necesidad de salir de Monteperdido por cómo le ha salpicado a nivel emocional todo aquel otro caso y entonces está en Mallorca en Comisión de Servicio de la UCO, lleva ya unos meses ahí y está investigando otro caso que se cruza con el caso que investiga Sara Campos y entonces ahí ocurre el reencuentro. Ha pasado un tiempo, pero no sé, bueno, habrá que ver si han cicatrizado las heridas que se quedaron ahí abiertas en Monteperdido, pero en cualquier caso yo creo que a los dos realmente les hace como ilusión. Y entonces, bueno, veremos cómo va a ser ese reenco. Lo que te decía antes, es de esas oportunidades que te llegan de vez en cuando en tu carrera y esta es una de ellas, porque es lo que tú dices, aterrizar ya en la caza, que sabes que ya es un tren que va como un tiro y además con un personaje tan jugoso y tan fuera de mi registro como es Selva, porque es un tipo que es cínico, que además lo han creado para que trabaje además en acento andaluz, pues el tío en una frase dice que es del Betis, entonces dijimos, ¿le metemos el acento? Se lo metemos. Y que de repente además desde esa, incluso esa cosa que decimos en Andalucía, de ese malaje, de ese tío saborío, incluso que parece como un desastre, pues poco a poco se va metiendo y poco a poco el espectador yo creo que se va encariñando este tipo porque descubre realmente que detrás de toda esa fachada de burla, parece, hay un buen investigador y alguien que está comprometido con el caso, ¿no? Y para mí ha sido una gozada, una gozada darle vida a este hombre y deseando verlo, deseando ver qué ha aparecido en la pantalla, la verdad. Tanto aquí en Tramontana como en Monteperdida, ¿no? Antes hablábamos de eso, buscamos esta cosa de que sea pequeño, de que sea aislado, de que sea un núcleo cerrado, yo creo que de esa manera lo hemos conseguido, ¿no? El hacer algo como muy de raíces. Y el rodaje en Mallorca ha sido, pese a todo lo que hemos tenido que vivir con el COVID, ha sido maravilloso. Tanto por los lugares, que son increíbles todos en los que hemos estado, porque hemos podido disfrutar, por ejemplo, de Calapí, ¿no? Un lugar que es súper turístico, que siempre está súper transitado, completamente vacío para nosotros. Entonces, esto ha sido un lujo entre Calapí y otros muchos lugares. Comiendo mucha coca de patata, también, que nos hemos puesto finos a ello. Y todo bien, la verdad que, bueno, y con la vuelta después de lo del COVID, estuvimos todos muy juntos en un hotel. Entonces hicimos también Piñita y toda la experiencia ha sido fantástica, la verdad. Ha sido fácil, pese a todo lo que ha pasado, adaptándonos a la situación. Un poco a rebufo de lo que le pasa a Sara, porque si algo tiene el Cabo Gamero es que es muy leal, ¿no? Y entonces él como que empatiza de más con lo que sufre Sara y entonces, pues claro, también él se va a ver un poco arrastrado en eso. Y sobre todo el encuentro con el Sargento Selva, ese cinismo que tiene, que al espectador le va a hacer incluso gracia, porque es muy gracioso el tío, pero al cabo no le va a hacer tanta gracia, yo creo que ese choque de trenes también entre Selva y Gamero va a ser muy interesante. Y yo creo que al final esas cosas de que los polos opuestos se atraen, yo creo que hacen un tándem muy interesante y que da mucho juego en la serie y en la investigación, vaya, yo creo que es uno de los aciertos también del guión de esta temporada. Bien, muy bien, muy contenta, la verdad, con todo lo que está pasando. El estar siempre en emisión, eso es bueno para una. Es la paradoja al final de que cuando estás tranquila, ¿no? Es cuando estás siempre en emisión y lo contrario. Por tanto, eso ahora mismo me da mucha tranquilidad porque mientras está viéndome, yo estoy dedicándome a mis cosas y me viene fenomenal. Y luego, por otro lado, la verdad que como ya había hecho esa inmersión también de la primera temporada y Agustín Martínez había escrito también el personaje, ya lo tenía completamente pillado, ¿no? Sí que es cierto que al empezar la segunda temporada te entran los miedos de, uy, recordaré cómo era el personaje de Sara Campos, ¿no? Después de tanto tiempo sin llevarlo a cabo, pero esto es como montar en bicicleta, que al final no se te olvida. Y entonces ese bagaje ya estaba hecho. Por lo tanto, fue fácil y simplemente ya dejarte guiar por las pautas de los directores. Mío va a tener poquito. De hecho, mío solo va a tener, creo, el acento, que se lo voy a prestar por segunda vez en mi vida voy a poder trabajar en Andaluz. No es mi acento madre. Y de lo demás, poco, porque Sargento Selva, ya lo veréis, es un desastre. Se cuida poco, es cínico, es gamberro, come como un animal, fuma, o sea, rompe todas las normas. Y yo creo que eso está en las antípodas, precisamente, de lo que soy yo. Así que solo el acento andaluz es lo que a Selva y a Félix les va a unir. Pero esto está muy guay porque me ha permitido hacer algo muy diferente, que al fin y al cabo es lo que un actor quiere, ¿no? Alejarse lo máximo posible de lo que uno es. Se nos permitía, básicamente, y lo que realmente era ético en ese momento, ¿no? El decir, no nos vamos a, no podemos desmadrarnos tampoco, porque también esa cosa de ese estrés de que no se vaya a parar el rodaje por mi culpa, ¿no? Es decir, no voy a hacer nada yo, no vaya a ser que llegue allí antes de rodar, me hagan el test o tal, y des positivo y te sientas culpable. De cuando realmente nadie es culpable de esto porque al final tomando, evidentemente, tomando las medidas, ¿eh? O sea, si tomas las medidas, oye, y tienes la mala suerte, como hay casos que se han contagiado, pues, oye, ¿qué le vas a hacer, no? Pero sí que, sobre todo, yo creo que el rodaje este ha sido como cada día ibas con el runrun ese en la cabeza de, ay, 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 y si se para esto, y si, y si. Y entonces, también eso, quieras que no, a nivel, a nivel de, yo hablo a nivel personal, ¿eh? Pero sí que afectaba, afectaba un poco, afectaba y, y, y estabas rodando y estabas intentando hacer ver como que todo es, sigue siendo igual, pero no, porque estás viendo la gente detrás de la cámara, todo el mundo con la mascarilla, preocupados un poco por la distancia, esta cosa, no sé qué, ahora ponte el gel, ahora no sé cuántos, ese estrés también un poco se ha vivido en el rodaje, lo que pasa que, bueno, hemos intentado nosotros, lo que dices, evadirte en el momento de rodar y rodar como, como si nada. Yo en mi caso también me pude llevar a la familia a Madrid, yo vivo en Barcelona, y entonces me refugié mucho en eso, ¿no? En, en, en mi bebé, que, que era muy pequeñito, ¿no? Cuando estábamos, cuando estábamos rodando, y también pude disfrutarlo y, y eso era lo que me, me evadía de, de todo lo demás, la verdad. Y al final era adaptarse y, y sobre todo ser responsable, ¿no? No, a mí sí, sí, yo creo que este, este rodaje ha sido todo un aprendizaje a la hora de, de, bueno, pues saber cuáles eran los procedimientos y cómo cumplirlos, ¿no? A todos nos, nos ha costado porque no deja de ser algo nuevo, pero, pero lo hemos hecho, lo hemos conseguido, que al final eso es lo importante. Íbamos saltando pantallas, ¿no? Cada día era como un check. Sí, sí. De hecho, cuando, cuando acabamos, eh, más que la alegría de acabar, cualquier rodaje que también, ¿no? Eh, yo creo que se respiró como un alivio general de, hostia, hemos, lo hemos hecho, lo hemos hecho, eh, y lo hemos conseguido sin, sin eso, sin, sin tener que parar por, por ningún contagio ni nada y, y parecía todo una, una gran proeza, la verdad, ¿no? Eh, con lo cual yo felicito a todo el equipo en ese sentido, ¿no? La responsabilidad de cada uno, ¿no? Como, como han estado ahí implicados en, en que no pasara nada y se pudiera acabar, que no, que no ha sido nada fácil. Hay una frase que decíamos en ese momento que siempre era, empezamos con la broma de, vamos a aprender a rodar en estas condiciones rodando. ¿No? Sin cursos, sin, sin cursos de preparación. Teníamos que aprender a rodar rodando. Y luego, bueno, yo también creo, quiero felicitar a todos los actores, el equipo técnico, la gente de Mallorca que colaboró, todos, porque tuvieron, hicieron todos un ejercicio de responsabilidad con la serie impagable, ¿no? Y, ¿no? Y, es verdad, che, que tachábamos cada día, que rodábamos, un día menos, un día menos, que, bueno, lo logramos, ¿no? Era una felicidad grande. Sí, porque, además, también habían días que llegabas allí y, claro, tenías rodaje en Chinchón a 40 grados o 39 y llegabas, te tomaban la temperatura y dabas 37, 8 y hacías... Pero, pero, ¿esto es fiebre? ¿Esto qué es? No, tranquilo, siéntate ahí, tómate un agua y espérate 5 minutos. Efectivamente, lo hacías y luego ya, pues, 36, 36, 2. Y dices, vale, vale, gracias a Dios. O sea, que también... Fue el día asustados. Sí, sí, con la temperatura y todo eso era como... Y era, no, que hacía calor, básicamente. Nos asustábamos. Rápido, rápido. Rápido.